Hola amiga y amigo televidente de TV Sur Canal 14, sean bienvenidos a esta nueva sección de su cocina familiar. Hoy les voy a preparar como les había indicado anteriormente unos deliciosos platanitos para un cafecito. Para preparar estos plátanos yo voy a necesitar mantequilla, primero los platanitos que los partí en tres porciones cada plátano, mantequilla, queso, mozzarella, queso seco, natilla, azúcar, canela, aceite y jugo de naranja. Esos son los ingredientes que voy a utilizar para preparar estos platanitos. Y me voy a ayudar de un sartén. Vamos a calentar este sartén para preparar primero, primero los platanitos, que eso es lo primero que se hace. Yo estos platanitos antes de pelarlos los majé con una piedrita y los partí para que puedan ayudarse a suavizarlos. Cuando el platanito no está bien maduro, bien negrito, de esa forma los suavizamos. Luego aquí ya tenemos el sartén bien caliente. Bien caliente, eso sí, tiene que estar el sartén. Lo vamos a llevar los platanitos a freír. Los freímos primero en aceite. Cuidando de que no se nos quemen. Estos que ya están, los vamos a pasar acá. y vamos a partirlos. Los abrimos acá. Y los vamos a colocar en un paire que esté aceitado, también con aceite, un poquitito de aceite. Y ellos ya están precocinados. Le vamos a poner primero la mantequilla. un poquito de mantequilla encima, una cucharadita de mantequilla. Eso le va a dar sabor y le va a servir para que se suavice un poquito más. Estos platanitos los llevamos al horno, ya sea al microondas o al horno convencional. Venimos y agregamos natilla, un poquitito de natilla. tomamos acá el queso seco y el queso mozarella. Le ponemos azúcar, un poquito de azúcar. Puedes hacer azúcar moreno o azúcar de esta. Como le vamos a poner canela no va a hacer falta el azúcar moreno. Ponemos la canela. Y acá le ponemos un poquitito de jugo de naranja. Los llevamos al horno convencional o al microondas. le vamos a llevar por 15 minutos. 15 minutos. Y amigos televidentes de esta forma ha quedado el platito. Vamos a decorarlo para darle más vida con un poquito de canela. y de esta forma hemos terminado. Espero que les haya gustado este, estos platanitos que les va a servir para un cafecito o como postres si le agregan una copa de helado. Los invito a que visiten nuestra página Escuela de Artes Culinarias o Cocina Familiar para que ahí puedan ver los cursos que impartimos en nuestra escuela o nos llaman al 88620724 y con gusto le atenderemos para que puedan ver y enterarse de nuestros cursos. Ha sido un placer estar con ustedes esta tarde. ¡Gracias!